El caso de San José es un ejemplo paradigmático de la evolución de la iconografía. En los primeros siglos del cristianismo fue prácticamente ignorado y en el siglo XIX termina siendo proclamado patrono de la Iglesia Universal con todo lo que esto acarrea en términos de imagen. Ahora, los siglos de la Edad Media fueron centrales, abundantes y riquísimos en la evolución de la iconografía de San José. Les doy la bienvenida una semana más y hoy en una fecha más que especial. Un cariño fraterno a todos aquellos creyentes que están viviendo un momento muy importante del calendario religioso y a los que no son creyentes también porque de alguna manera terminan en reuniones, en momentos de confraternización, de reflexión que apuestan a buenos valores. Aprovechando esto de los saludos, vamos a hacer una pequeña aclaración. No vamos a hablar hoy aquí de religión. Vamos a hablar de historia del arte. Vamos a hablar de iconografía. Vamos a ver cómo la sociedad incorpora y desarrolla en el plano artístico algunas representaciones. Con esto lo que quiero decir es que no pretendo ni ensalzar ni ofender a nadie puntualmente. Así como hoy vamos a hablar de la iconografía de San José, podría estar haciendo un recorrido muy similar de Venus, por ejemplo. Quiero decir, no va a cambiar en nada el tipo de análisis. ¿Por qué nos interesa en esta fecha, que no es al azar el tema elegido ni hablar, recuperar la iconografía de San José? Pensemos lo siguiente. El cristianismo es la única de las tres religiones monoteístas, religiones de libro, de un libro, que de alguna manera acepta el uso de imágenes, que incorpora la representación antropomórfica de su deidad. Y esto de admitir el culto a las imágenes es bastante curioso, porque lo cierto es que todas comparten la misma raíz, incluso con la religión judía se comparte con algunas modificaciones el Antiguo Testamento, y está claro que el resto de las religiones no aceptan el culto a las imágenes. En ese sentido, el cristianismo fue un poco más laxo, vamos a decirlo así. Y justamente en esta aceptación de las imágenes, el tema de la representación de la santidad basado en un dogma, es decir, basado en una serie de escrituras y de sus interpretaciones oficiales, vamos a llamarlo de esta forma, es bastante complejo, porque hay que tratar de transferir ese dogma a una imagen que sea representativa, que sea entendible y, digámoslo así, respetuosa. Entonces, cuando uno se propone hacer un análisis iconográfico, no importa de qué, en general, ya sea un objeto, un sujeto, un personaje, tiene que bucear primero en las fuentes, en dónde se lo menciona, en dónde se lo describe. Por otro lado, estas fuentes son el insumo para el artista, para poder representarlo, para poder dotarlo de una serie de atributos. El tema del atributo, y sobre todo la religión, ni hablar, es muy, muy importante. Cuáles son los objetos, las actitudes, las formas que acompañan a este personaje para que uno automáticamente se dé cuenta quién es. Y, por otro lado, tenemos que ver en qué escenas aparece, en qué temáticas está representado. En este caso, San José. Ahora sí, vamos a hablar de San José. Entonces, la pregunta inicial y el porqué de traer hoy a José acá es, ¿qué pasa con José? A ver, vamos a explicarlo de esta manera. José fue un problema para el cristianismo. Realmente fue un problema bastante complejo de llevar adelante. ¿Por qué? Estamos en una religión que tiene una matriz judía, ¿no? Estamos en una matriz, digamos, global judeocristiana. Una sociedad fundamentalmente machista, con un rol muy claro para la mujer y con un rol muy claro para el hombre. ¿Y a qué viene José en todo esto? Es el que es el padre de Jesús, pero no es el padre de Jesús. Es el que tiene que aceptar que su mujer ha concebido sin que él tenga nada que ver. Con lo cual, ¿cómo representamos a José? ¿Cómo le damos entidad a José en todo esto? Durante los primeros siglos del cristianismo, directamente no se lo representa. O sea, apenas, en la adoración de los magos, prácticamente ni aparece. No se sabe qué hacer con la figura de José. Esto va cambiando un poco, pero, claro, tiene unas derivas muy complicadas, porque queda un poco la libre interpretación. Pensemos lo siguiente. Prácticamente, en los evangelios canónicos, que sería la fuente principal, en donde ir a buscar literatura sobre José, aparece poco y nada. Aparece bastante más en los evangelios apócrifos, donde ahí se describe un poco más su figura. Entonces, bueno, quedaba libre albedrío del artista cómo representarlo y cuál tenía que ser su actitud. A medida que evoluciona el arte paleocristiano, y ya entrados en la edad media, bueno, un poco se acuerda que hay que representarlo como un hombre mayor, como un anciano, porque al ser anciano, se creía que de alguna manera se protegía la mirada de María como virgen. Superada recién la baja edad media, empieza a parecer un José un poco más joven, digamos, alguien activo, alguien que puede trabajar, alguien que puede sostener y cuidar esa familia. Ahí ya la imagen de José evoluciona de otra manera y también se lo asocia muchísimo, bueno, con su antecesor en el registro bíblico, que es José, el del Antiguo Testamento. Pero el José en que nos vamos a centrar hoy, acá, es el de la edad media. Nos vamos a mover con ejemplos que van entre el románico y el gótico. Lo que elegí puntualmente son imágenes hechas y derechas, quiero decir, pinturas sobre todo, ya sea mural, en tabla o en libros, libros mineados. No traje acá que abundan bastante en el románico, sobre todo capiteles o esculturas, porque la escultura románica es bastante compleja y tendría que tener un poco más de explicación para poder mirarla. Entonces vamos a hacer un buen recorrido por imágenes y ver que, por ejemplo, en algunas como esta, ¿dónde está José? ¿Ustedes lo encuentran? El niño ha nacido, él y la Virgen están con ese halo de santidad, con esa luz divina, de fondo están los ángeles, un ángel le está avisando a los pastores, toda la escena bíblica, pero a José no lo encontramos por ningún lado. Entonces, ¿cómo vamos a identificar quién es José? Bueno, durante la edad media José, como decía, se lo representó esencialmente como un anciano, a veces con pelo, a veces calvo, pero en general tenía la presencia de la barba. La barba era muy importante porque daba un sentido de madurez, de buen juicio, de un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Y ya en este momento se lo empieza a dotar de una serie de atributos, que voy a mencionar, no me voy a meter a explicar full full cada uno, pero sí es importante que sepamos que José, por ejemplo, tiene un gorro. Es bastante común ver, digamos, en su atuendo, la reproducción de una indumentaria más o menos típica hebrea, ¿no? Incluso este tocado o este gorro frigio, en realidad. Que en realidad es muy común al Pelio Scornotus, que era el tipo de sombrero que usaban los judíos medievales. Lo cual ya acabamos tirando una punta. Y es bastante interesante esto, porque el hecho de representarlo con ese famoso gorro típico judío y demás, pudo haber hecho también que la gente rechazara, la gente católica misma, más aún la figura de José durante el medioevo. Sabemos que el medioevo tuvo sus serias idas y venidas con los judíos, había mucha discriminación, se inventaban y se tejían todo tipo de historias, y verlo a José quizás tan judío probablemente no le ayudó para nada a tener una imagen positiva. Siguiendo con la vestimenta, por otro lado también tiene el manto, que es muy importante porque acá también empieza en el medioevo el tema de las reliquias. Y el manto fue un objeto de las típicas reliquias que cada iglesia quería tener para fomentar la peregrinación. El tema de esta casi disputa, esta competencia por tener reliquias de la sagrada familia, terminó haciendo que se inventaran también muchos atributos. Por ejemplo, tenemos el bastón. El bastón quedó profundamente ligado a la iconografía josefina casi desde el inicio. Por un lado porque mostraba que era un anciano, pero al mismo tiempo es un objeto importante porque señala un momento previo al nacimiento de Jesús y es cuando Dios, ya ve, lo elige a José como marido de María. Por eso a veces aparece el bastón con flores. También a veces suele aparecer José con una calabaza o con una suerte de cantimplora, sobre todo en los pasajes que refieren a él, por ejemplo, en un oído a Egipto, cuando tienen que salir a la calle, digamos, o el censo de Belén. Otro atributo que suele tener José también es una bolsa a modo de faltriquera que sirve para representar distintas cosas. Por un lado que es alguien que puede proveer, es decir, que ahí tiene alimento o dinero o algo para sostener a la familia. Es como el proveedor, el guardador. Que piensen no solo en alimento, sino que, por ejemplo, cuando el niño es presentado en el templo, bueno, tiene que tener las monedas para pagar. Entonces es un atributo que suele acompañarlo. Esto también es algo que lo ha identificado discriminativamente en la Edad Media con el tema de la bolsa y el judío, el avaro y demás. Ya vamos a ver cómo estos atributos van evolucionando las representaciones. No me quiero olvidar, si bien no es muy habitual en las imágenes medievales, que a veces esa bolsa lleva las herramientas del José Carpintero, del José Trabajador. Pero eso empieza a aparecer, diría yo, desde el siglo XVI en adelante. Otro atributo que tiene José y que aparece más bien en el gótico, sobre todo en el norte, en el norte me refiero a Flandes, ¿no? Es la vela. Y esto se debe a las visiones de Santa Brígida. No me voy a explayar en eso acá, les voy a dejar el link del episodio de la Navidad del año pasado que hablamos de Retrago Bladeling, que ahí está bien, bien desarrollado. Pero bueno, el punto es que José suele aparecer con esta vela, que supuestamente es una vela muy terrenal, porque queda obnubilada con la luz del nacimiento del niño. Y otras veces, que se ve un poquito más en la escultura, diría yo, aparece José con, por ejemplo, un libro o con un ave. El tema de estar con un pajarito en la mano es algo que es casi leyenda medieval. Era un relato que circulaba mucho durante el medioevo, ¿no? En donde se contaba que José, después de trabajar en su taller, volvía todos los días siempre con un pajarito entre las manos para que el niño Jesús pudiera jugar. De ahí después también hay toda una evolución iconográfica, ¿no? Donde aparece Jesús en brazos de María con un pajarito. Y ahora nos vamos acercando a la cosa más importante, que es en qué escenas aparece José. Como yo decía, siempre, sobre todo también durante la Edad Media, a José, una vez que se lo empieza a ubicar, siempre está como de extra, ¿no? Está como de figurante. Es decir, no está siendo protagonista de ningún tipo de escena. Él acompaña. Vamos a mencionar las escenas temáticas donde aparece para después contarles cuáles elegí yo para hacer un recorrido iconográfico. Suele aparecer en el sueño, ¿no? Donde San José recibe la visita de un ángel que le dice que es obvio que María no le mintió, que está embarazada del Espíritu Santo y la, la, la. Y él a partir de eso cree, ¿no? Suele aparecer en la natividad, por supuesto, en el nacimiento de Jesús. Suele aparecer en los episodios de la huida a Egipto, ¿no? Para proteger la vida del niño. Y menos frecuentemente en la vuelta de Egipto. Suele aparecer también en el censo de Belén, en el episodio de la adoración de los pastores, en el episodio de la adoración de los magos. Cuando se presenta el niño Jesús al templo, el momento de la circuncisión, que ahí es donde frecuentemente lo podemos ver con la bolsa, ¿no? Donde tendría las monedas. Algunas veces aparece en el episodio de la denunciación a María. Algunas veces también aparece en el episodio de la visitación, ¿no? Cuando María va a ver a su prima. En el episodio de la elección de José y los desposorios. Hay algunas imágenes en relación a los desposorios. Es decir, al momento en el que decía yo, Dios elige a José para que se case con María. Hay algunas escenas donde aparece el reproche de José a María porque todavía no cree lo que sucedió. Y también aparece en el taller de San José, que esa es una concepción un poquito más moderna. Ahora, ¿qué elegí para que empecemos a ver este recorrido iconográfico? Bueno, vamos a hablar de la huida a Egipto y cómo se lo veía a José. Este episodio para mí es muy, muy interesante porque acá, de alguna manera, y durante la Edad Media, se empieza a reflejar un cierto desprecio por la imagen de José. Veamos, por ejemplo, esta huida a Egipto. ¿Cómo se lo veía a José? Con un señor bastante tosco, con los trapos colgandos, que está bebiendo de la cantimplora, casi de una manera grosera. Es una imagen bastante grotesca de José. O en este otro episodio de Patinir, en donde, ¿qué está haciendo José? José, allá atrás, fue a buscar alimento. Adelante tenemos toda la imagen maravillosa de la Virgen con el niño, ese manto azul, esa mirada calma, esa ternura. Y José aparece como uno más ahí atrás, haciendo prácticamente de sirviente. Los otros recursos de imágenes donde aparece José, en general, tienen que ver con las epifanías. Un segundo aclaro que es epifanía. La epifanía es la manifestación de una cosa, es la revelación de una cosa. El episodio de la adoración a los magos es una de las epifanías que tiene la religión cristiana. ¿Por qué? Porque los magos aceptan, o se les es revelado, que ha nacido el niño, el Redentor. Lo interesante del episodio de la adoración de los magos, es que en los evangelios canónicos no se menciona a José. Por ejemplo, en San Mateo, que relata este momento, José no aparece en ningún lado. De hecho, lo cito, dice algo así. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. José es en los evangelios apócrifos, en donde se rescata y aparece ahí de costado la figura de José. En este evangelio árabe de la infancia, sobre el episodio de los reyes magos, se dice lo siguiente. Después saludaron a sus padres, los cuales estaban asombrados, contemplando a aquellos tres hijos de reyes. Y María y José les preguntaron, ¿de dónde sois? Esta es toda la información que tenemos de José. O sea, de ahí a como lo quieran ustedes pintar, elijan. Vamos a ver entonces qué pasó. Y prepárense, porque acá entramos en un momento casi grotesco. Y de repente lo tenemos a José en este episodio tan importante que se está calentando los pies. Hay que decir, igual, que por lo menos está mirando lo que sucede. Es decir, está de una manera pensativo o atento a la escena. Luego, en función de los regalos que supuestamente presentaron los reyes, a José se lo transforma en el avaro. Y lo vemos acá, por ejemplo, que está detrás del niño y de la virgen, con el cofre abierto, como diciendo, está vacío, que necesito regalos. O peor aún, en esta adoración de los magos, donde abre un cofre que tiene un costado y va pidiéndole a los reyes que le pasen las ofrendas para irlas guardando. Es tremendo. Por otro lado, lo tenemos en momento ama de casa, José, ¿no? Entonces aparece cocinando. Acá lo vemos, atrás, al costado, como tratando de ver qué pasa mientras se está preparando la cena. A veces también lo van a ver que está haciendo otra tarea hogareña, por ejemplo, prender el fuego, secando los pañales, como en esta imagen. Espero que se pueda ver bien, porque es el recorte de la imagen de un retablo. En donde José está agachado sobre el fuego con los pañales del niño. O sea, el feminista menos pensado, José, ¿eh? Hoy, desde el siglo XXI, aplaudiríamos. Y respecto del fuego, la preparación de la comida o calentarse, bueno, creo que uno de los más irónicos en representarlo ha sido el bosco. Ya estamos hablando del siglo XVI. En donde, en esta epifanía, miren el lugar que tiene en el retablo. A la izquierda, al fondo, debajo de un techo medio raído, mirando, calentándose, secándose unas telas, totalmente desplazado. O en esta, que también es de la escuela del bosco, en donde aparece también desplazado a un costado, haciendo los mandados. En este caso, buscando agua. Y ahora vamos a otra serie de imágenes que tienen que ver con el momento concreto de la natividad. Quiero decir, el José grotesco no lo van a ver solamente en la epifanía de la adoración de los reyes magos, obviamente. En la natividad es más complicado porque casi que siempre lo tenés que poner. Quiero decir, era parte de la historia. Entonces, podemos tenerlo a José ahí ayudando a la matrona a preparar un baño para el niño. Por eso, ustedes saben, sobre todo, que durante la alta edad media, todavía se mantenía la figura de las matronas que asistieron a María. Eso después la iglesia las va a borrar, ¿no? Pero bueno, acá están junto con José ahí preparando el agua caliente. O en este retablo del maestro de Bertram, que es un panel enorme y maravilloso, en donde, bueno, ya lo tenemos en una actitud un poco más tierna, ¿no? Es como que tiene al niño en brazos y se lo está pasando a la madre. Ahora, miren lo que es la madre, joven, bella, con ese halo de luz. Igual que el niño y José, que casi parece un ñomo, ¿no? Tiene la cantimplora, está con ese gorro en frigio y una actitud decrépita. Luego también, y en este plan amo de casa, aparece en una iconografía bastante particular, que no es lo más común, que a mí particularmente me encanta, que es cuando él, es como un episodio cambiado del manto, ¿no? Él se saca supuestamente su manto para proteger al niño del frío. Y en este caso lo que hace es directamente sacarse sus calzas, sus medias, y cortarlas para abrigar al pequeño. Me parece una imagen muy tierna, más allá de que se lo trataba de mostrar de una forma bastante despectiva, ¿no? El pobre José. Este último de Hans Mulcher, a mí me encanta porque la expresión de José, de nuevo, ¿no? Absolutamente decrépito, bueno, abrigado por el frío, con sus atributos, por supuesto. Y la tremenda calza esa enorme, ¿no? Que está cubriendo, tapando al niño, que por cierto, bueno, los bebés en esa época... No había representación de la infancia en la edad media. Los niños eran pequeños adultos, con lo cual se los representaba con expresiones muy adultas. O sea, acá el niño es así, tal cual. Parece un señor mayor, con los ojos así, que está mirando a la madre, como diciendo, bueno, ¿cómo va esto? Y por supuesto, en la natividad también hay lugar para que José cocine. Por ejemplo, como en esta representación hermosa de este libro de horas de Catherine de Cliffs, donde, bueno, aparece, es más, casi por la forma, medio panzón, y el tipo de vestimenta hasta parece Papá Noel, ¿no? O en esta natividad de Van Soys, donde lo tenemos ahí soplando el fuego, mientras prepara la comida a riesgo de quemarse las barbas. Y ahora viene un par que a mí me encanta, que tienen que ver con episodios de la Sagrada Familia, en donde aparece el niño jugando ahí, María sentada, y José haciéndose cargo de los deberes de la casa. También cocinando, como en este libro de horas de Carlos VIII. Me encanta el andador de Jesús y lo lleva en Los Ángeles, un trencito con Los Ángeles, es fantástico. Y este también, del libro de horas del maestro de Cliffs, de Catherine de Cliffs, en donde aparece, ¿no? Jesúsito con el andador, María ahí tejiendo, y José, en este caso, estaría siendo un poco más de carpintero, ¿no? Dedicándose a las labores de trabajo. Pero bueno, por el momento del año en el que nace el niño, José aparece muy frecuentemente en los retablos, tratando de hacer alguna labor que provea calor o alimento, ¿no? Por ejemplo, en este retablo, lo ven a la derecha, voy a ver si les pongo un detalle, en donde aparece, ¿no? A José que va a buscar algo para arreglar el retablo, el retablo, digo, para arreglar el pesebre, o para generar más fuego, para proteger a la cabaña del frío. Y acá también, en la natividad, lo encontramos de nuevo, tratando de secar los pañales. En este caso es de un libro, del Códice Landó, que está por hoy en la biblioteca de Florencia, de Firenze. Ahora, repasados un poco todos estos ejemplos, y más allá de que uno puede ir detectando los atributos de los que se fue dotando José, nos podemos preguntar seriamente, ya reflexivamente, ¿de dónde viene todo este carácter tan burlón, grotesco, casi irreverente, diríamos por momentos, al menos visto desde el día de hoy? ¿Qué pasaba en la Edad Media? Tenemos el problema inicial, como dije, y es que ninguno de los evangelios, sean canónicos o apócrifos, menciona demasiado la figura de José, cómo era José, cómo era su actitud, cómo era su día a día de José. Entonces, no hay mucho. Esto se va completando durante la Edad Media con las distintas visiones de los santos. Por ejemplo, como mencioné a Santa Brígida. Entonces, suelen ser las visiones de estos santos las que de alguna manera van completando y van definiendo qué era lo que hacía José, cómo era José realmente. Pero claro, hasta que estas visiones se aceptan, se dan a conocer y circulan, pasa mucho tiempo. Entonces, la iconografía de José seguía estando a libre albedrío. Otro punto muy importante. Ustedes van a ver que estuvimos viendo ejemplos hasta el siglo XVI, incluso por lo menos hasta las primeras décadas del siglo XVI, y la mayoría de estas imágenes casi grotescas, burlonas, digamos, irreverentes, como dije antes, suelen centrarse en maestros del norte de Europa, del centro de Europa. Porque lo que pasa con las visiones más al sur es que o no se lo representa, o se lo representa como en un segundo plano por ahí, pero no necesariamente de una manera burlona, no necesariamente tomándolo como un tonto a José. Voy a aclarar, porque estamos en el siglo XXI, que si estamos hablando en la Edad Media de un tipo que secaba pañales hacia el fuego o se encargaba de cocinar, realmente era una forma de ridiculizarlo. Esto se suele explicar también por una contraposición muy fuerte entre José y María. ¿Qué quiero decir? A ver, es una religión nueva, no hay nada necesariamente estricto y canónico que te diga quién es, qué lugar tiene cada una de las figuras, con lo cual está todo medio, digamos, que se mueve, no está claro. En la medida en que se trata de reponer a María como la madre de Dios, se la trata de ensalzar mucho, y por tanto José hace como la contracara, el viejo, el avaro, más se ensalza a María, más se lo ridiculiza a José. Incluso Huizinga, que es un historiador del arte, recupera unos versos que circulaban en ese momento que se los voy a traer acá, sobre José. Viajaba a pie, con un fardo en su bastón. En muchos lugares es así retratado, complaciéndoles junto a un mulo. Y así no tuvo nunca un día de fiesta en este mundo. Y en otros, cuánta pobreza sufría José y penalidades y miseria. El buen hombre está pintado, muy cansado, y cubierto con una túnica y una camisa rayadas. El cuello, apoyado en un bastón, viejo, consumido y burlado. Este es José el Tonto. Estas eran las cosas que circulaban sobre la imagen de José en la Edad Media. O por ejemplo, en algunas obras de teatro se lo solía representar a José como desventurado, angustiado, perdido, porque no podía entender eso de que María estuviera embarazada y no saber de quién. Y cuando el ángel se le aparece, dice uno de los textos que se representaban. Oh viejo de muchos días, en el seso de muy pocos, el principal de los locos. Es como que, está claro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener hasta acá? ¿Y cómo se llegó a esta imagen completamente burlona de José? Repasemos lo siguiente. Dijimos, los primeros siglos del cristianismo, José era una figura incómoda. No se sabía qué hacer con la figura de José, hombre casado con María, que terminó embarazada, no se sabía de quién. Muy difícil de aceptar esto por la sociedad. ¿Qué se hacía entonces? Se lo obviaba, se lo dejaba de lado, no se lo representaba. O cuando se lo empieza a representar, porque de alguna manera José estaba ahí y se terminó haciendo cargo de Jesús, bueno, lo ponían ahí como medio a un costado, haciendo algo, en un segundo o tercer plano. Viejo, imposible, por tanto, de cohabitar con María. Con lo cual, de esta manera, está claro que daba testimonio él con su presencia anciana e incapaz de la virginidad de María. Ahora bien, claro, esta era la forma en la que lo planteaban ciertos teólogos o padres de la iglesia. José, anciano, testimonia que María es virgen. La mentalidad media medieval decía, pero vamos, que no se dio cuenta José que estaba pasando. Entonces, ahí empieza todo este tema burlesco. Y es incluso acá que tanto en el arte bizantino como en el románico aparecen todas estas escenas que hoy no recuperamos porque son bastantes y variadas de los celos de José, de José reprochándole a María cosas. Claro, todo esto termina pasando al gótico, ya no tanto con un José celoso o indignado por la situación, sino, a ver, burlonamente representándolo haciendo tareas impropias de un hombre. Y acá ya se empiezan a afianzar las visiones, sobre todo la de Santa Brígida que fue fundamental, en donde ella describe el momento de la natividad y dice que estaba José y María, los pone en pie de igualdad. Y, por lo tanto, ya a partir de este momento, José empieza a ser un anciano venerable, un anciano piadoso, que luego terminará evolucionando hacia ser un hombre ya más joven, un paterfamilia, ¿no? En donde, bueno, tiene un rol fundamental en la infancia de Jesús, ya ahí estamos hablando más del renacimiento, del barroco, y además se lo ve como más propio de acuerdo a la edad de María. Era bastante conveniente que José fuera joven. Pasada en las visiones de Santa Bárbara, llega el concilio de Trento, que ella dice, bueno, muchachos, vamos a calmarnos, no nos podemos estar burlando de un personaje bíblico, vamos a establecer algunas pautas de la Sagrada Familia. Es esta edad moderna que empieza a experimentar un auge, ¿no?, de la figura de José. José pasa a ser el protector, José pasa a ser ese hombre que supo entender lo que sucedía, completamente distinto. Y en 1870, ya en la edad contemporánea, como les dije en la apertura, José pasa a ser un personaje fundamental de la iglesia. Digo, como patrono de la iglesia universal, ¿no? Y ya la imagen de José, posconcilio de Trento, tendrá que ser otro capítulo, una nueva entrada, porque nada que ver. Aparecen, se me vienen un montón de cuadros a la mente, sobre todo del barroco, bueno, con una imagen de José muy, muy atractiva y con un rol muy, muy cercano, sobre todo durante la infancia de Cristo. Y aparecen todos estos episodios de José en su taller, bueno, que son fantásticos. Pero, hasta aquí la entrada de hoy. Espero les haya resultado de interés, les haya parecido un buen ejercicio de recorrido iconográfico. Como verán, no nos detuvimos en los elementos compositivos, en el aspecto formal de las obras, sino en la imagen de un personaje a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un recorrido de siglos, ¿eh? Y la imagen de José realmente iba de mal en peor, la verdad. Muy distinto, por supuesto, ¿no? Lo que proponía la iglesia, de lo que la gente llegaba a comprender y a entender del rol de José. Nos vemos entonces la semana que viene con un nuevo capítulo y último de este año 2021. Nos espero, no dejamos, como verán, de publicar video en estas fechas. Así que, nos vemos. Como siempre, si les gustó este recorrido y esta entrada, me regaló un like. No olviden de suscribirse. Hay bastante material también sobre recorridos iconográficos y les recomiendo, como ya dije antes, la entrada del retablo Vladellin. Les dejo mis contactos para que sigamos hablando por ahí. Gracias a todos los que participan de las trivias son muy geniales y los mensajes que me mandan también. Nos vemos entonces la semana que viene. Dije, me callo, adiós, muy feliz navidad para todos.